¿Quién pudiera tener de mi cuerpo el pecho abierto? Para así poderte dar todo lo que llevo dentro Hay quien pudiera tener de mi cuerpo el pecho abierto Para así poderte dar todo lo que llevo dentro Porque mi amor es tan grande como el mismo firmamento Porque mi amor es tan grande como el mismo firmamento Amala ya solo, que no me alumbra Puedes tú sacarme mujer, esta tenuna Amala ya solo, que no me alumbra Puedes tú sacarme, esta tenuna Ay mujer de mi esperanza dale razón a mi vida Porque otro amor en mi alma no puedo darle cabida Ay mujer de mi esperanza dale razón a mi vida Porque otro amor en mi alma no puedo darle cabida Y cada día tu imagen en mi corazón se anida Y cada día tu imagen en mi corazón se anida Amala ya solo, que no me alumbra Puedes tú sacarme de esta tenuna Amala ya solo, que no me alumbra Puedes tú sacarme de esta tenuna Esta pasión que yo siento por tu amor me te ha quemado Mientras me dure el aliento Mi voz te sigue llamando Esta pasión que yo siento por tu amor me te ha quemado Mientras me dure el aliento Mi voz te sigue llamando Mientras me dure la vida Mientras me dure la vida Yo te seguiré esperando Mientras me dure la vida Yo te seguiré esperando Amala ya solo, que no me alumbra Puedes tú sacarme mujer de esta tenuna Amala ya solo, que no me alumbra Puedes tú sacarme de esta tenuna Esta penumbra, esta penumbra Me la Mientras me dure la vida Gracias por ver el video.